... Bueno, vamos a ver, Andrés, a ver, entremos en agradable materia. Esta música no es un adagio ni es nada religioso, no es gregoriano tampoco... No, no está toreando José Tomás... No es Mahler tampoco, no es así. Mira, esto es la música de la película Robín de los Bosques, el gran tema central, épico... ...que empieza de un gran compositor llamado Korngold, que además fue uno de los primeros... ...que le dio importancia a la banda sonora y que es una historia curiosa... ...que este dirigía uno de los teatros de ópera de Viena. Y entonces le llamó el director para que viniera a Hollywood para escribir la música... ...y gracias a eso se salvó, porque si no era judío y con Hitler... ...y además dijo una cosa, una frase curiosa... ...nos creíamos vieneses, Hitler nos hizo judíos. Claro, que él creía que era un vienés... Sí, esto aquí no puede pasar. Claro, pues ya ves. Y este era heredero de Wagner, de Richard Strauss, de Puccini, de Mahler... ...y hace una escuela con esta fanfarria inicial... ...y por ejemplo, John Williams se declara absolutamente discípulo de este de Korngold. Bueno, nos vamos a otra historia. A ver, vamos a ver. Resulta que vamos a comentar un libro de Garci. Pero antes de nada hay que decir que ese libro forma parte de una colección muy curiosa... ...porque es una colección pequeñita de tamaño. Sí, sí. Y que se basa en un modelo. Y he traído aquí el modelo antiguo, que esto... ...los que somos, yo por lo menos, muy viejo... ...y que éramos muy pobres, pues comprábamos estos libritos. Esto se llamaba Biblioteca Pulga y existió en la España de los años 50, 60. Publicó 500 títulos, lo publicaba Ediciones GP de Barcelona con una letra pequeñita... ...todo era Pulga, pero que tiene 64 páginas. Y, por ejemplo, he traído uno que es un cuento de Oscar Wilde. Es decir, que había cosas muy interesantes. No, no, además hay cosas interesantísimas. Y biografías resumidas y cuentos. Yo recordaba la Perricholí, que lo compré con una perra... ...en un puesto, en una feria en mi pueblo, que vendían cigarrillos de anís. Sí, claro. Le llamaban y eran de grifa. ¿Quién iba a pensar? Cigarrillos de anís. Dicen, qué risa, qué risa. Bueno, has dicho por una perra, no. Exactamente esto costaba unas 50 pesetas. No, no, pero es que a mi pueblo llegaba ya lo que estaba usado y de tercera... Pues de primera, y una 50 pesetas, la gente dirá, ¿cuánto es? Pues yo he hecho la conversión, son nueve céntimos de euro. Bueno, yo me acuerdo que salíamos del colegio y nos habían dado un poquito de dinero para comprar, no sé, una ensaimada. Pues en vez de una ensaimada te comprabas una obrita de Oscar Wilde en la biblioteca Pulga. Sí, claro, cuando he hecho una perra sería una peseta, que era precio de lance también de usado, pero una peseta, es lo lógico. Bueno, entonces esta biblioteca Pulga, pues luego ha dado lugar a esta colección donde Garci publica un librito, de estos digo librito por el tamaño, sobre Robín de los Bosques. Y ahora me paso al tema Robín de los Bosques, que es un tema cinematográfico, pues, importantísimo. Mira, yo he estado viendo, hubo primero la película de Douglas Fibers, también la de Disney, claro, la broma de Mel Brooks, las locas, locas aventuras de Robín de los Bosques. Últimamente varias, en fin, por desgracia, que le vamos a hacer, Kevin Costner y Uma Thurman, Robín el Magnífico, la de Ridley Scott y Russell Crown. Y lo más increíble, y hasta Keira Knightley aparece últimamente en las sagas estas, pero por qué no hay una, o sea, hay dos personajes que son Laia Nison en masculino y Keira Knightley en femenino, que por qué están en todas partes. Bueno, porque tienen hueso. Otra cosa no tiene, pero eso me temo que sí que tiene hueso. Ella tiene este hueso que prácticamente cruza el estrecho de Gibraltar, o sea... Bueno, volvemos a Robín de los Bosques, pero hay sobre todo una película del año 38 que la dirigió Michael Curtiz. Se dice, yo la he estado viendo ahora otra vez, basada en la leyenda. Ganó tres Oscars, la dirección artística, el montaje, la banda sonora de Cornwall. Se pensó en James Cagney, fíjate, el gánster, pero luego se decidieron por Errol Flynn, con Olivia de Haviland, la pareja, Claude Rains, haciendo del Príncipe Juan, Claude Rains, el policía bueno, digamos, más o menos bueno de Casablanca. Claro, claro. Y Basil Radbone, que decíamos, Basil Radbone, que es el Sherlock Holmes de muchas, aquí haciendo de Ser Guy. Y el director fue Michael Curtiz, el de luego hizo Casablanca, porque los había dirigido en María. Y también tenía unos colores muy fuertes. Tremendos. Una señora hacía Natal y Calmus, que eran los colores espectaculares, brillantes. Era hasta ese momento lo más caro que había hecho la Warner. Les costó dos millones de dólares y recaudó cuatro. O sea, un éxito tremendo en el mundo entero, porque es que Robin era, pues bueno, ¿qué es lo que significaba ese Robin? Pues ahí nos lo cuenta José Luis García en un texto pequeñito, pero muy bonito. Lo que hace García es recordar cómo era él y la España, el Madrid de aquel momento, cuando se estrena Robin de los Bosques. Y él está rabiando por ir a verla, pero cuando va a ir, que la estrenan, le han de operar de vegetaciones. ¿Te acuerdas que entonces te operaban de amígdalas y vegetaciones? Sí, sí, sí. A mí ahí me torcieron la nariz. Bueno, no puede ir y entonces está soñando. Y entonces sus compañeros y él discuten sobre una película que todavía no ha visto, pero no importa. Y claro, dice si se parece la profesora, la protagonista, Olivia de Haviland, si es como la profesora que ellos tienen, o es como su madre, o es como una chica que conocen del colegio de enfrente. Y bueno, lo que hace a partir de eso es evocar la época de su infancia, adolescencia, los viejos cines de sesión doble. Finalmente los padres le premian con una cosa que es un lujo tremendo, que es que salen, le llevan a una boda, él se aburre como loco, pero al final le llevan al cine. Es un cine de sesión doble, pero ya se ha hecho muy tarde y solo pueden ver una. Y dice, pero es que vamos a pagar por ver una, si no te preocupes, hijo. No, hoy el lujo, vamos a ver esto, ¿no? Y hay una escena sobre todo que es, en fin, este cuento, novela corta, como queramos llamarlo, el centro de todo es, a mí me ha recordado, pues una película italiana de estas, costumbrista, una comedia tan divertida, porque es una escena de una boda en el Madrid de 1950 y tantos, digámoslo así. Y ahí pues empiezan a salir. La colonia Álvarez Gómez, la colonia Nenuco, los zapatos se garra, los trajes de mil rayas, el agua de cebada, ¿te acuerdas? Bueno, yo no me podía acordar, pero yo lo veía en el 7 de fecha. Bueno, pero lo puedes tomar todavía en la calle Narváez, que es donde está el chiringuito ese famoso. En algún aguaducho. Es un aguaducho, que es la misma palabra, acueducto, aguaducho, claro, el agua de cebada, y en vez del agua de cebada llega la modernidad. Entonces, el Oranje Cruz. Oranje Cruz. Que es ya una cosa más moderna. Y también se fija, claro, porque Garci tiene sensibilidad para esto, detalles de cómo se hablaba, cosas que se decían. Por ejemplo, no sé si te suena, claro, la nostalgia es así, uno que pergonaba al rico parisien. ¿Tú sabes lo que es eso? Bueno, el barquillero iba llevando. Por un lado, el bombo con los barquillos y la ruleta para dar. Pero también una cesta donde estaban los barquillos, no estrechos, sino alargaditos, eso era el rico parisien. Y comprabas directamente sin pasar por el azar de la ruleta. También otra frase que le dice a una señora, bueno, su hija está delgadita. Dice, sí, es que no me come, no me come, no me está comiendo mucho. Eso sí, eso era general. Una cosa muy divertida. No me come nada, me está comiendo mejor ahora, parece que este verano me está comiendo mejor, pero lo veo y te dice uno un poco arrellao, te decía un poquico arrellao. Cuidado, cuidado. Flaco, flaco, pero bueno, en fin. Bueno, y en esa boda pues acaban bailando todos y que bailan. Pues mira, la raspa, el manicero, la conga de Jalisco y a ver si te suena esta música. Mira, hay una música que te extrañará, quizá, pero se llama el vals de las olas. Quizá no te suena. Me suena bastante, sí. Pues en esto. Ahora, en todas las calles de Madrid está sonando hoy, ahora, el vals de las olas, porque todos los rumanos acordeonistas es lo que tocan. Ah, la música. El vals de las olas, que es precioso, que lo hizo un isfanoamericano. Lo han tocado en México, en todas partes. Bueno, pues eso, la gente lo bailaba feliz. A mí me encanta el acordeón en las calles. Es una cosa. Esto ya te suena. No, no, esto sí. Bueno, pues eso es el vals de las olas. Bueno, y lo que hacía García entonces era soñar con una película que no había visto todavía. Y el patio del colegio, pues se convertía en el bosque de Sherwood. Y ahí saltaban de un banco a otro, ¿no? Y quién hacía del fraile gordo, y quién hacía de Little John, y quién se enamoraba de la chica. Y lo que dice sobre todo el mito de lo que fue, luego en su biografía sabemos que hubo otras cosas menos agradables, pero en la pantalla de Rolf Flynn era siempre sonriente, alegre, feliz, audaz, ágil, irresistible, intensamente libre, el romanticismo alegre, dice García, un Bayron del cine más puro, la leyenda que no envejece, la juventud perdida. Bueno, pues eso es lo que nostálgicamente le evoca, y que entonces era también para los chiquillos que veían o veíamos Robin de los Bosques, el despertar, bueno, de fijarse en las niñas, de fijarse en la profesora, en una amiga de tu madre, y también la conciencia irresistible, inevitable, de que se iba acabando la infancia y que podía llegar, en fin, pues unas obligaciones más grandes. Bueno, pues nos quedamos con El Vals de las Olas, con El Sueño de Libertad, que era Robin de los Bosques, y con este librito de la nueva colección, que es bien bonito, no lo he dicho que esta colección, lo edita Reino de Cordelia. Lo llaman snacks, snacks, como un aperitivito, como una cosa pequeñita. Sí, pero unas ediciones preciosas. Preciosa. Y además con sobrecubierta, y con tapadura, y con distintas fotos de la película, bueno, para nostálgicos. Esto lo regalas y quedas, por poco dinero quedas divinamente. Así que un abrazo a nuestro amigo García, que recordamos juntos a Robin de los Bosques. Pues sí, señor. Bueno, Federico, patrocina Endesa. Endesa ilumina todo esto con las, con el, bueno, ¿cuántos nombres ha tenido Metrocolor? Ferrocolor. Yo recuerdo el ferrocolor italiano, que era violentísimo. Es que cuando llegó el color a España, que yo lo recuerdo, el cine, por primera vez el cine español, y probaba distintas. Agfa color, Ferrania color, distintas fórmulas, pues no teníamos dinero para más, lo que se podía. Y había también algunas películas en blanco y negro y con alguna secuencia en color, porque no daba el dinero para toda la película en color. Eso ya es perfecto. Es que es postmoderno. Bueno, a mí me gustan las películas en blanco y negro, naturalmente. Si no es en blanco y negro, pues no. Cold War. Ya dicen, una película en color, uy, no, que moderno. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos rápidamente. Y vamos a hablar de todas esas cosas luego en la... Realidad virtual, Federico. La realidad virtual. La política empieza a parecer una realidad virtual. Pero no virtuosa. No, virtuosa no. Empieza a parecer ya una película de terror. Esto empieza a parecer ya de terror. Hay algo que genere más energía. Un proyecto. Un proyecto.